El tiempo que caminé a ningún lugar Perdido sin rumbo y en soledad Mas tú me encontraste y me enseñaste Hacia donde ir Las voces que escuché a mi alrededor Decir que mi vida no tenía valor Mas tú me dijiste todo lo contrario Y sentí tu amor No me has dejado ni un momento En el frío del invierno Cuando la vida fue amarga Sentí que tu amor me daba aliento Y al cruzar por el desierto No me vuelvo a sentir miedo Porque aquí estás Tú aquí estás Las veces que tropecé y fuerte caí Ninguno de mis amigos vi Lloré al pensar que estaba solo Hasta verte allí Las veces que el temor me amenazó Sentí tus brazos al rededor Y pude volar y sentirme libre Sin limitación Sin limitación No me has dejado ni un momento En el frío del invierno Cuando la vida fue amarga Sentí que tu amor me daba aliento Y al cruzar por el desierto No me vuelvo a sentir miedo Porque aquí estás Tú aquí estás Aquí, aquí estás Aquí, tu amor me hace ser feliz Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás cada momento Y al cruzar por el desierto No me vuelvo a sentir miedo Porque aquí estás Tú aquí estás No me vuelvo a sentir miedo